Hola. Bienvenidos a mi canal News Around. He venido a vosotros con noticias sobre Alil y Sla. Pero antes de comenzar con mi vídeo, me encantaría que te suscribieras, hicieras un comentario y le das me gusta a mi vídeo. Me daría ganas de seguir creando noticias para ti. Muchas gracias y entremos en mi vídeo. Recientemente, Alil Brahim Ceylan, reconocido actor turco, se ha convertido en el centro de atención después de que surgieran rumores sobre una supuesta solicitud de matrimonio. Ceylan, conocido por su papel protagónico en la popular serie Emanet, ha sido objeto de especulación en los medios debido a su vida personal, especialmente en relación con su estado civil y posibles relaciones amorosas. La noticia de su supuesta solicitud de matrimonio ha provocado una gran curiosidad entre sus seguidores, quienes están ansiosos por conocer más detalles sobre este inesperado desarrollo en su vida privada. Alil Brahim Ceylan ha mantenido una carrera exitosa en la industria del entretenimiento turco, ganando una gran cantidad de seguidores gracias a su talento actoral y su carisma en pantalla. A pesar de su fama, ha logrado mantener un perfil relativamente discreto en lo que respecta a su vida personal, prefiriendo enfocarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Sin embargo, como sucede a menudo con las figuras públicas, su vida amorosa ha sido objeto de especulación constante, especialmente dada su popularidad y el interés que genera entre sus fanáticos. La reciente revelación de una supuesta solicitud de matrimonio ha sorprendido a muchos, ya que hasta ahora no se había relacionado públicamente a Ceylan con ninguna pareja. Los informes sugieren que Ceylan habría presentado una solicitud formal para casarse, aunque no se han revelado detalles específicos sobre quién podría ser la persona afortunada. Esta falta de información concreta ha llevado a una ola de especulaciones y teorías entre sus seguidores y los medios, quienes intentan averiguar más sobre la posible futura esposa del actor. En el contexto de su carrera, este desarrollo podría tener diversas implicaciones. Por un lado, podría marcar un nuevo capítulo en la vida personal de Ceylan, quien podría estar buscando establecerse y formar una familia. Por otro lado, esta noticia podría influir en su imagen pública y en cómo es percibido por sus seguidores y la industria. Los fanáticos de Ceylan están divididos entre aquellos que apoyan su decisión de casarse y quienes están sorprendidos por la repentina noticia, especialmente sin haber tenido pistas previas sobre su vida romántica. Es importante recordar que, aunque las figuras públicas suelen ser objeto de escrutinio, merecen privacidad y respeto en sus decisiones personales. Alilbrahim Ceylan, como cualquier otra persona, tiene derecho a manejar su vida personal como mejor le parezca, y es crucial que sus seguidores y los medios respeten sus límites y le permitan disfrutar de esta nueva etapa sin una presión indebida. En conclusión, la supuesta solicitud de matrimonio de Alilbrahim Ceylan ha generado un revuelo considerable, destacando el interés que su vida personal despierta entre sus seguidores. Aunque los detalles sobre este acontecimiento son escasos, es claro que Ceylan continúa siendo una figura influyente en la industria del entretenimiento turco, y sus decisiones personales seguirán siendo observadas de cerca por sus fanáticos. A medida que esta historia se desarrolla, será interesante ver cómo el actor maneja esta nueva atención y qué impacto tendrá en su carrera y en su vida personal. Alilbrahim Ceylan, un nombre prominente en la industria del entretenimiento turco, ha estado en el ojo público últimamente debido a los rumores de una solicitud de matrimonio que ha dejado a muchos de sus fanáticos y a los medios de comunicación en estado de expectación. Este actor, conocido por su actuación destacada en la serie Emanet, ha capturado corazones no sólo con su talento, sino también con su personalidad carismática y su habilidad para mantener una conexión genuina con su audiencia. Sin embargo, a pesar de su popularidad, Alilbrahim ha logrado mantener su vida personal bastante reservada, lo que hace que esta supuesta solicitud de matrimonio sea aún más intrigante para aquellos que lo siguen de cerca. La noticia de la solicitud de matrimonio ha desatado una avalancha de especulaciones y debates en torno a quién podría ser la persona que ha capturado el corazón de Ceylan, considerando que hasta ahora no ha habido muchas pistas sobre su vida amorosa. Esta revelación es especialmente impactante ya que, a lo largo de su carrera, Alilbrahim ha mantenido un enfoque claro y constante en su trabajo, evitando en gran medida los escándalos y la controversia que a menudo acompañan a las figuras del espectáculo. Su habilidad para mantener la discreción ha sido admirada por muchos, pero también ha fomentado una curiosidad insaciable sobre su vida detrás de las cámaras. Desde su irrupción en la industria, Alilbrahim Ceylan ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta. Su papel en Emanet lo catapultó a la fama, consolidando su posición como uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. La serie, que combina drama, romance y acción, ha proporcionado a Alilbrahim una plataforma para exhibir su versatilidad y profundidad como actor, atrayendo a una amplia base de fanáticos tanto a nivel nacional como internacional. Su interpretación de un personaje tan complejo y emocionalmente desafiante le ha valido numerosos elogios, y ha demostrado ser un maestro en la habilidad de conectar emocionalmente con su audiencia. Pero más allá de su carrera actoral, Alilbrahim también es conocido por su talento musical y su dedicación a causas benéficas, lo que refuerza su imagen como una figura pública completa y multifacética. Su compromiso con el arte y el impacto positivo en la comunidad ha ganado el respeto de muchos y ha ampliado su influencia más allá del ámbito del entretenimiento. El interés en su vida personal es comprensible dado su estatus de celebridad, pero es importante recordar que, como cualquier persona, Alilbrahim tiene derecho a la privacidad y a tomar decisiones sobre su vida amorosa en sus propios términos. La atención mediática sobre su supuesta solicitud de matrimonio ha sido intensa, con numerosos medios tratando de desentrañar cualquier pista o indicio sobre la identidad de su posible pareja. Sin embargo, hasta ahora, ni Alilbrahim ni su equipo han confirmado oficialmente los rumores, dejando a los seguidores y a los medios especulando sobre la veracidad de la información. Esta falta de confirmación ha llevado a muchas teorías, algunas más plausibles que otras, sobre quién podría ser la afortunada persona en su vida. Algunos fanáticos incluso han revisado sus redes sociales en busca de pistas ocultas, mientras que otros simplemente han expresado su apoyo y felicidad por él, sea cual sea su decisión. La industria del entretenimiento es conocida por ser un lugar donde las especulaciones a menudo superan la realidad, y es fácil que las historias se salgan de control. En el caso de Alilbrahim, su enfoque habitual de mantener su vida personal alejada de los reflectores podría ser una táctica para proteger tanto su privacidad como su paz mental. En un mundo donde cada movimiento es analizado, es comprensible que alguien en su posición quiera mantener ciertos aspectos de su vida bajo llave. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la presión que ésta conlleva, especialmente cuando se trata de cuestiones personales y emocionales. Por otro lado, si la solicitud de matrimonio resulta ser cierta, representa un cambio significativo en la vida de Alilbrahim y marca un nuevo capítulo en su viaje personal. El matrimonio, para cualquier individuo, es un hito importante que conlleva una serie de cambios y desafíos, y para alguien en la posición de Alilbrahim, también puede influir en su carrera y en la forma en que es percibido por el público. Los fanáticos, en su mayoría, han mostrado un gran apoyo, destacando la felicidad que sienten al ver que él podría estar encontrando el amor y la estabilidad en su vida personal. Sin embargo, también existen aquellos que sienten una mezcla de sorpresa y curiosidad, especialmente aquellos que han seguido su carrera de cerca y no tenían indicios de que estuviera en una relación seria. Alilbrahim ha cultivado una imagen de integridad y profesionalismo, lo cual ha sido clave para su éxito continuo en una industria tan competitiva. Este enfoque le ha permitido navegar por los desafíos del mundo del espectáculo con gracia y aplomo, ganando admiración no solo por su talento, sino también por su carácter. Si bien la atención mediática puede ser abrumadora, parece que Alilbrahim tiene una comprensión clara de cómo manejar la presión, priorizando su bienestar y las relaciones personales que considera más importantes. En última instancia, la verdadera naturaleza de su supuesta solicitud de matrimonio sigue siendo un misterio, pero lo que es innegable es el impacto que Alilbrahim Ceyhan ha tenido en la industria del entretenimiento y en la vida de sus seguidores. Su capacidad para mantenerse auténtico y fiel a sí mismo en medio de la fama es un testimonio de su fortaleza y madurez, y es un ejemplo para aquellos que aspiran a seguir un camino similar. Mientras los fanáticos esperan ansiosos más noticias sobre su vida personal, pueden estar seguros de que, independientemente de lo que depare el futuro, Alilbrahim continuará entregando actuaciones memorables y proyectos inspiradores que resonarán con su audiencia. La especulación en torno a su vida amorosa también nos recuerda la importancia de abordar los rumores con cuidado y respeto. En un mundo donde las historias pueden ser manipuladas y malinterpretadas fácilmente, es crucial que los seguidores y los medios practiquen la paciencia y permitan que Alilbrahim maneje su vida personal en sus propios términos. La privacidad es un derecho fundamental que todos merecen, y aunque la curiosidad es natural, también lo es el respeto por los límites personales. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.